¡Pero, pero, po, po! ¡Nada de peros! Después jugarán a la extinción. Una de las franquicias cinematográficas más famosas y queridas es la de la Era de Hielo, que sigue a un grupo de carismáticos mamíferos que busca sobrevivir al último periodo glacial que experimentó el planeta. Todo comenzó en el 2002, con la historia de un perezoso llamado Sid y el mamut Manny, que quieren devolver un bebé humano a su tribu, a quienes se les une luego Diego, un tigre dientes de sable, conformando una manada disfuncional. Una divertida cinta animada con momentos memorables. ¡Ponta, bebé! ¡Zaquita! ¡Ponta, bebé! ¡Zaquita! ¡Solo asustas! Lógicamente, se convirtió en un inmediato éxito de taquilla a nivel mundial, recaudando 380 millones de dólares. Fue nominada a la mejor película animada en los Oscars y en nuestro país se convirtió en la cinta más vista de ese año. De ahí hemos disfrutado de cinco entregas más, en donde la acción ha transcurrido en medio de deshielos, cataclismos continentales, catástrofes cósmicas y muchos momentos más, presentando nuevos personajes como la mamut Ellie, las arigüeyas Crash y Eddie, y la excéntrica comadreja Backwire. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Con una enorme riqueza visual, en sus historias ocurren acontecimientos extraordinarios que ponen a prueba y unen cada vez más a los personajes ante la adversidad. Tiene un maravilloso mensaje sobre la familia. Se mantiene fresca y divertida gracias a su tipo de comedia y sobre todo por la presencia de la caótica ardilla prehistórica Scrat, obsesionada por lograr atrapar su bellota. Las cinco películas han recaudado más de 3.200 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la tercera franquicia animada más taquillera, detrás de Shrek y Toy Story. Las cuatro primeras entregas se convirtieron en la producción animada más exitosa en su año de estreno, pero la quinta, en el 2016, comenzó a dar señales del agotamiento de la historia y sus personajes. Y es que además de los films, se han realizado cinco cortos para el mercado doméstico, destacando Gangnati en Don the Scrat, tiene más problemas con la recolección de sus queridas bellotas. Este fue nominado al mejor cortometraje de animación en el Oscar del 2004, premio al que también postuló en el 2007, No Time for Nuts, que sigue a la alocada ardilla en la persecución de su bellota a través de una máquina del tiempo. También se produjeron dos especiales para la televisión, Ice Age, A Mammoth Christmas, un especial emitido en noviembre del 2011, con una nueva aventura, pero esta vez ambientada en tiempo de Navidad. Y cinco años después, para la temporada de Semana Santa, se lanzó La Era de Hielo, La Gran Búsqueda de Pascua. En el 2019, su productora Blue Sky Studios pasó a formar parte de Disney y dos años después, por los problemas económicos que generó la pandemia, fue cerrada. Y peor aún, Ivy Silverstein, creadora de Scrat, recuperó los derechos de la ardilla después de 20 años de duras batallas legales contra Fox. Se temió por el futuro de la franquicia, pero la empresa del ratón Mickey decidió mantenerla viva. Celebrando dos décadas del estreno de la primera película, llegó una nueva producción a Disney Plus, Las Aventuras de Buck, un spin-off que trajo de vuelta a Buck Wild, la valiente comadreja, junto a las traviesas arigüeyas Crash y Eddie. Este film fue producido durante la pandemia de COVID-19 de forma casi totalmente remota y no tuvo los mejores resultados por su historia incongruente y mediocre animación. Si no los encontramos, los matos. Ahora superados los problemas legales, podemos disfrutar en Disney Plus de Las Aventuras de Scrat, una serie de seis cortos que sigue a esta ardilla en su nueva etapa de padre, luego de encontrar una cría abandonada de su especie con la que tendrá hilarantes enfrentamientos por su amor a las bellotas en medio de divertidos gags visuales. Para alegría de los fanáticos de esta exitosa franquicia, la puerta está abierta para más películas, cuyo control creativo sigue estando en manos de los antiguos productores de Blue Sky, quienes tienen muchas ideas de más aventuras para seguir expandiéndola. Así que al parecer, tenemos Era de Hielo para Rato. ¡Gracias!